Secretario de Gobernación coloca último clavo al ataúd de la alianza. De un plumazo y sin que nadie se lo esperara, el día de ayer Adán Augusto López, secretario de Gobernación, sepultó las aspiraciones de más de alguno y alguna que desde Aguascalientes tenían la mira y sus afanes puestos en los comicios federales del 2024. Y es que al revelar que el gobierno de la república ha entablado ya negociaciones primordialmente con el Partido Revolucionario Institucional para sacar adelante la reforma electoral enviada a los diputados federales por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente le dio la última palada a la sepultura de una alianza que hace muchos meses está muerta. Y si me preguntan que lo estamos construyendo con el PRI, sí, hay un grupo de trabajo donde participan legisladores del Partido Revolucionario Institucional. No por nada el dirigente local albiceleste Javier Luévano ha dejado ver que se realiza un análisis para no volver a trabajar junto al PRI. Todo deja una experiencia en aspectos positivos y a lo mejor en algunos temas a lo mejor amargos para parte del panismo. En el tricolor, la más preocupada debe ser la preista Lorena Martínez, quien para nadie es un secreto, busca ser nominada como candidata al Senado y ya esta encuesta se mandó a hacer para medirse contra sus posibles contrincantes, especialmente del Partido Acción Nacional. Con una alianza muerta, Lorena Martínez no debe tardar en echar a andar el plan B y hasta el C y pensar ya en Movimiento Ciudadano, donde tiene muchos amigos y amigas. Otra opción es trabajar para que sea el pan quien le impulse como candidata adherente. Aquí la pregunta, sin embargo, es si los panistas están dispuestos a cederle este importante espacio. No pasará un año antes de que veamos cuál será el escenario final.